O sea, en verdad, está raro que lo diga yo porque soy participante y tal y está raro que lo diga yo, de verdad os lo digo Es raro lo que voy a decir, ¿vale? Pero alguien, en su sano juicio, se imagina Vamos a ver una batallita histórica, ya que vamos a una internacional, pues vamos a tener que ver una batallita histórica de una internacional, en este caso de 2018 Asesino contra UOS, por primera vez en vivo y en directo viéndola aquí Y es una batalla que yo no recuerdo, entonces quiero verla Así que creo que me puede servir para empezar a meterme en el mood de internacional ¿Cuándo me voy para México? La semana que viene, el día 2 me voy a México Desde México, asesino Este me parece una barbaridad, que la ronda uno fuera discurso al mundo, eso es una barbaridad Y desde Argentina, UOS Qué locura el discurso al mundo, bro, con una trill Sí, prefiero el discurso al mundo que disfrazarme de Diana, la verdad Ok, UOS, 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 vení de este lado, por favor Y asesino de ese lado Ah, que podía elegir a trill y todo, como si fuera el cara cruz de un partido de fútbol, ¿no? Campo o pelota, ¿no? Así que ¡Damás y caballeros! 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 Esta es la primera etapa, el primer segmento de la gran final de esta tarde Repulbatada de los Gatos 2018 Internacional Argentina Quiero saber si están listos Atenea ¡Todo el mundo con las manos arriba! Lo sé yo porque hace tiempo lo tengo presente Desde que era chico recorrí cada vagón Y hoy traigo la esencia del quinto escalón presente Y también de cada plaza De cada persona que no escucha que en la casa Yo voy a ganar porque juego la dentadura Y porque hago que en mi país crezca toda la cultura Lo que me gane un cara dura Que dice que me gana pana y no me clava una Yo estoy por acá porque tengo claro mi raíz Porque tengo a la gente viendo y la quiero hacer feliz Pero primero y principal estoy yo y mis amigos Porque eso es obvio Hoy estoy acá como insignia Argentina la dedico, ustedes son mi familia Porque tengo el ritmo Porque represento este elemento dentro del hip hop Porque lo merezco, porque crezco No sé por qué lo hago, yo solo lo demuestro En verdad el tiro de cámara con los atriles y tal Está súper 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 bien pensado, está muy bien pensado Porque es eso, parece tal cual un mitin presidencial O sea, el plano y te mete un montón en la peli Está muy guay Y el minuto me parece un minutazo sacado desde dentro Desde lo más hondo de su corazón Asesino, estamos listos Atenea Todo el mundo con las manos arriba Argentina Manos arriba Muy buenas tardes Argentina Tiene razón, estuvo por allá por mi país Estuvo compitiendo en la campaña de MCS La primera lección de las campañas de MCS No hagas promesas que no puedas cumplir Porque mira el flow que cuello Yo lo que hago es que cuando hago rap me estrello Se ve que tienes el apoyo del pueblo Lástima que en estas elecciones solo votan ellos Por eso es que le rompo el cuello que bello Ya tienes ya con este exigoro rotundo de México Para el moribundo nauseabundo Tú andabas en los parques mientras yo estaba en el mundo Por eso es que en un segundo ya te dejo Porque aquí ya viene con estilo más complejo Mira, aquí ya pueblo argentino Si van a votar por Mauricio que sea Mau el asesino Porque el otro no les cumple Porque el otro solo les interrumpe Y mira que desconoce Voy a hacer que vuelva como el tiempo el dólar a once Este candidato es un iluminati Este candidato es el que le va a dar gratis Él se hace del pueblo pero papi Saben que eres un hijo de Macri Es una barbaridad como lo encara Mau, eh O sea, no recordaba pero es una barbaridad Como Mau mira de reojo Como que está diciéndoselo al pueblo Pero a la vez a su rival Como en plan, no hagas promesas que no puedes cumplir Recuerda que tal, o sea Está Mau mirándole así de reojo Y mirando al público y gesticulando Como en plan Muy, muy, muy heavy Esta, esta A ver, mirar de reojo no se dice Cristóbal No, no, es O sea, me parecen los dos muy buenos minutos Pero sí que es verdad que la puesta en escena de Mau Es muy, muy tocha aquí, eh Es que está actuando de verdad como un político Claro, y no agarrar el micro también es como más político, sí Tal cual, mira el, mira el Chemi Este hasta el Dukito ¿Alguien tiene ruido o no hay ruido? Míralo, bro Parecen los cuadros que se mueven de Hogwarts, eh ¿No hay ruido o no hay ruido, por favor? Es una barbaridad Parece que vaya a entrar a la sala común de Gryffindor Muy bien, muchachos En este segmento En este segmento tendremos un formato relativamente nuevo Minuto a minuto, dos por dos Un competidor comienza con la rima Y el otro la termina ¿Ok? O sea, es verdad Está, está raro que lo diga yo Porque soy participante y tal Y está raro que lo diga yo De verdad os lo digo Es raro lo que voy a decir, ¿vale? Pero ¿alguien En su sano juicio Se imagina a Mau perdiendo Una Inter en México? Ahí lo pregunto, lo pregunto ahora porque estoy pensando En mis cosas ¿Perdiendo el tricampeonato en México? ¿Alguien de los que está aquí en el chat Piensa que eso puede ser una posibilidad? No, no, sí, na Pues no, contra ti sí Yo confío, yo confío en quitárselo Posible, claro que es muy difícil Sí, contra Gacir, sí, puede pasar Posible sí que es, es muy posible Muy, muy posible Pero Es complicado Es complicado, pero creo que es posible Pero es complicado Todo depende del día que tengas Sí, contra Gacir Al Gacir le voy a ganar yo en primera Ahora al cabeza, le voy a decir, cabeza Fuera, no te imaginas que lo pillo nada No, no, no No, ojalá pongan Yo sé que os gustan los minutos libres y todo eso Pero a mí la Inter que más me gustó fue la del croma Que fue todo estímulos Todo, ojalá pusieran todo estímulos Pero sería el hombre más feliz del mundo Pero no, van a empezar por el minuto libre Doble tempo y no sé qué Los cojones Ok Arranca asesino A ver si estoy de acuerdo bien con el jurado Arranca asesino Eh Dice las primeras dos Él Termina Wos Dos por dos Será esto Todo todo listo muchachos Wos se le queja al miso de quien empieza Me dice aquí Goto Pronto Maros arriba En tres, dos, uno Otra vez el Wos en la final Dale grita en su nombre así no se me pone mal Pero yo soy bicampeón internacional Tú eres que me ha metido como Cebolla Mundial Cebolla Te evapora Yo soy una cebolla Si me cortas lloras Si Si te corto lloras Pero si te pongo la pistola Te llegó la hora La rima hasta Miami Me ponen la pistola Salta ficha de Kobani Si Yo la mando hasta Miami Le saco la pistola Y va llorando con su mami Se hubiera estado guapa Si no se que Yo la mando hasta Miami Le saco la pistola Soy el matador Kobani Pues eso hubiera estado guapa eh Lloro con mi madre Pero claro Sentado en tu casa con los cascos Se te ocurren mil ideas Te joder Luego estás ahí Y te tiembla el ojo Que está viendo en vivo Como me vuelvo padre Si Como se vuelve padre En 3, 2, 1 10 Estás diciendo que yo me vuelvo padre Porque te golpeo Y llevamos la misma sangre Eso está muy bien Tenemos la misma sangre No el mismo nivel Si No el mismo nivel Porque yo tengo mucho más que él Ahí que se le pare y tal Pero O sea que se le pare la batalla Pero aquí Yo creo que está por encima En el minuto Atacado O sea Siéndole el que propone Que normalmente aquí el que cierra Pues tiene parte con una ligera ventaja Por eso Los dos Inician y cierran Pero aquí siendo El que inicia Yo creo que está por encima de Mau El que cierra Obviamente tiene La de ganar Porque la tercera y la cuarta barra Pues suelen tener más impacto Y encima Si ya rastras una terminación Pues puede quedar muy guay De hecho La primera de Mau Si no fuera porque se traba Cuando va a decir lo de la cebolla Mundial o algo así Estaba guay Arranca asesino No es guardia cárcel Cobani es policía Cobani no conozco ¡Listo! ¡Atenea! ¡Manos arriba! ¡Che! ¡En 3, 2, 1! Ya viste que no era ninguna amenaza Cumplí la promesa Te estoy matando en casa Sí Pero yo le doy masa Le demuestro que el nivel De los pibitos de la plaza Los pibitos de la plaza Los que las competencias grandes Siempre fracasan Dice que yo fracasa Y si con este flow Ya lo mandé pa' su casa Otra vez para casa Las reales Vete pa' tu plaza Deja esto a los profesionales ¡Qué profesionales! Yo soy el profeta Néstor Rompo las instrumentales Él es el profeta Rompe las instrumentales Yo soy el profesor Y tú te encuentras en pañales ¡Oh! En pañales Le tirotiza al profesor No me caben los carnales Así sobre la base Yo lo pongo a hacer las rimas Acabándose la clase ¡Uh! Eso que se acabase Él empezó las rimas Yo terminé con la clase Ya con la clase Y está comprobado Fuiste una mierda en este round Te quedas reprobado ¡Sí! Vos poneme insuficiente Que ya salí campeón Lo sabe toda la gente ¡Tiene! Un buen cierre de WoW Creo que esta segunda intervención Están los dos más flojos que en la primera Ambos incluido Mau Aunque creo que en la primera WoW ya está mejor que Mau Aquí creo que ambos han estado Un poco más flojos Y sí que me ha gustado un poquito más Mau A lo mejor Pero me ha parecido mayor diferencia La de WoW en el primer round Que aquí Esto está más igualado En verdad Dice Aquí ha habido Phil Paliza de Mau aquí Yo no lo veo así En verdad En verdad ¡Vos! ¡Luces! Me llama mucho la atención La forma en la que terminaba WoW Muchos patrones bajando la voz En vez de subirla Sí, era como una Era una silla de identidad suya Muy propia Luces Apagame todas las luces Apagame las luces Prendeme la luz acá Ahora sí Todo lo que tengan celulares Todo con luces Prendan sus celulares Todo con luces Ahora sí Se viene el último Segmento ¿Cómo haces para no ponerte nervioso Ante tanto público? Sí que me pongo nervioso Brother Pero la verdad Lo que hago es No fijarme Me imagino que Todo eso Que la gente Me imagino que el público Es mentira Bro Que es un decorado De verdad Si me pongo a pensar Todo eso son personas Cada una con sus movidas Y tal Con su vida Pues me rayaría a mil Pero no Intento no fijarme demasiado en eso Este es el momento decisivo 120 segundos 4x4 El 4x4 final Vea este formato A mí me gusta Para una final Parte de vos Acá se define Quién es el campeón Después de esto No hay nada más Que el título Acá La gloria Es este el momento ¿Están listas? ¿Están listas? Ateneo ¿Qué pasa? Que yo pierdo Si le di una lección Díganme ahora ¿Quién siente la presión? ¿Sí? ¿Quién siente la presión? Esto es el karma En su máxima presión Yo que aprendo el vínculo Por favor hermano Vas a quedar en el círculo ¿Qué siente la presión? Va a ser ridículo Cuando ni en tu casa Tú puedas quitarme el título Dice que me gana Yo no le escucho Si me gana igual No me va a cambiar mucho Aunque pierda Esta gente Se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia Entre mi país y el culo Ahí se acabó la batalla Ahí se acabó la batalla Muy inteligente Wos también Y un pedazo de público increíble La diferencia Te la digo nena Es que en mi país A mi Si me gritaban rimas buenas Y mira que pena Ya batallé con 5 mil 10 mil no serán problema 10 mil no serán problema No sabes lo que te espera 10 mil no son problema Si le pego en la pera Pero soy uno solo Y lo mando para afuera Uno solo Y lo mando para afuera De verdad Esa rima Debe ser gritada Si me ganó Diciendo chocolatada Obvio que te van a aplaudir Cualquier pendejada Esa rima Se fue escrita Tengo este flow Y lo pongo dinamita Otra vez Te está temblando la colita Deja de llorar No batalles como niñitos Si Mira que decía Ahorita Ya hace poesía A las mujeres ofendía Y no que las defiendes Eso es hipocresía Yo no me ataco a las mujeres Tengo ritmo hijo de puta Porque tengo los poderes Vos también perdiste No te acordás Dijo Hoy vos ya me ganó Se fue corriendo para atrás Yo no me corrí para atrás Porque estoy en tu ataúd Mira como hago gritar A toda la multitud Dices como niñita En la Red Bull Hermano Conozco niñitas Que tienen más huevos que tú Tienen más huevos que yo O como anito negro Igual te cabió Esto te desespera Acá no importa el género Sino lo que genera Lo que generas Es el marcapasos Yo vengo a darte Un mal paso Pensabas que iba a ser Mi fracaso Hago llorar a tu casa Esto es el maracanazo ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Ruido! 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 ¡Uh, uh! El cierre es increíble No dieron réplica aquí Fue directa ¿No? ¡Ruido! 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 Es directa, ¿no? A ver, contando Toda la batalla entera Claro, también Lo que generó Ahí el público Y todo Muy heavy, ¿eh? Y la paró Un par de veces Duque y Deto Y Adrián Votaron a Woz Ah, vale Se armó una telenovela Con Adrián Porque votó una cosa Después dijo otra O sea, aquí ¿Alguien votó réplica? ¡Atención! 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 ¿Alguien votó réplica? Bueno, ahora lo veremos Chemi y Omega Muy bien Un fuerte aplauso Sí, señores Que al final de cuentas Es esto lo que vale, muchachos Es esto lo que vale realmente Un fuerte aplauso A todos los países Que se hicieron Votaron en secreto Bueno, ahora lo veremos México presente Argentina presente Después de esta hermosa jornada Ya tenemos un veredicto ¿Están listos para saber ¿Quién es el próximo campeón? ¡Sí! ¿O quién seguirá siendo el campeón? ¡Sí! ¡Damas y caballeros! ¿Qué camiseta lleva el Duque? Del Arsenal Cuenten conmigo ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nueooo! Y a Wos como que le sudo un poco el rabo ¿No? ¿Hace así? No sé, bro Le gano yo una final de una Inter a Mau Y lo mínimo que hago Es pegarme un cabezazo contra la pared Contra la pantalla Y partir la tele esa ¡Nueve! ¡Fuerte un saludo! ¡Gracias! ¡Eh! 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 Pues ya ves que si me hago un perón instantáneo Pero instantáneo Instantáneo Que bonito sería Bloncho Hombre Pues ya ves Pues ya ves si sería bonito ¡Eh! 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 Gracias.